Hola que tal Trinidad, mira solamente aquí rapidito para explicarte mas o menos cual seria el proceso por el cual las personas que entren a nuestro proceso, a nuestra lista de suscriptores, estas personas pasarian por este proceso, mira usualmente hay una persona que anda buscando, si ves aqui hay una persona que anda buscando una solucion para sus problemas y la mayoria de las veces van al internet, o si ya se tiene una lista de contactos se les puede mandar un contacto, sin embargo usualmente una vez que las personas entran al internet se les puede poner algunos anuncios para que, para mandarlos a nuestra pagina, que una vez que dan clic en el anuncio los podemos mandar a una pagina de captura, una pagina de captura quiere decir que es una pagina en donde se le pide correo electronico y nombre a las personas, no se si tu lo hayas hecho alguna vez, pero las personas no te van a dar su informacion asi nada mas porque si, entonces existe lo que se llama un iman de prospectos, el iman de prospectos podria ser una informacion, un video, un audio, un escrito que sea muy relevante para estas personas como por ejemplo como quitarse los miedos, como quitarse las fobias o como se damos ese soborno etico que se llama en internet, para obtenerlo van a tener que que, a darnos su numero, su correo electronico, bueno una vez que nos dan su correo electronico y les entregamos lo que les prometimos, les podemos hacer una oferta por unica vez, en este caso se les podría decir, hey sabes que si agarras el primer nivel, ahorita mismo te voy a dar un descuento del 35% o del 25% o lo puedes agarrar en 100$, pero bueno es solamente una unica vez, porque sin molestarlos, porque si uno es muy insistente en el internet a que compren, la gente se va a ir muy rapido, entonces es algo muy delicado, entonces una oferta por unica vez, pero si no quieren esa oferta por unica vez, nos vamos y los metemos a una secuencia de correos electrónicos o en nuestra base de datos o lista de suscriptores y les vamos a hacer seguimiento automáticamente el día primero, el día tercero, el día 10, hasta 2, 3 años, dependiendo de que tan largo tengamos que hacer esa secuencia de emails, en esos emails les vamos a entregar información buena para ellos, no nada más es que compra y suscríbete al nivel 1 porque se están agotando los asientos, podríamos hacer eso, pero todo tiene su tiempo, en estos correos les damos información relevante también y eso va a formar una relación más estrecha con crecer, para que cuando nosotros le digamos, sabes que, suscríbete al primer nivel, ellos estén ya más aptos para que lo hagan, bueno, una vez que se les entrega el imán de con prospectos que está aquí, se le manda a una carta de ventas, que es una página de internet en el cual se les va a explicar todo y exactamente cómo es el primer nivel y en qué le va a ayudar hay muchas técnicas de cómo se pueden hacer el copywriting, cómo hacer que la persona se emocione en ese momento para que compre, eso se le llama una carta de ventas, que puede tener escritos o puede tener videos y ahorita se está utilizando mucho el video, si aún así ellos dicen, sabes que todavía no estoy listo usualmente se toman entre 7 a 14 visitas a la misma información para que una persona pueda o se anime a comprar un producto o servicio en internet, en este caso sería el nivel número 1 si dicen que sí, ok, dicen, ok, perfecto, quiero ingresarme al nivel número 1, quiero inscribirme le damos la opción de que pague en línea y si paga en línea lo pasamos a otra página segura que no vaya a tener problemas con su tarjeta de crédito y de ahí les mandamos una carta de confirmación electrónicamente por supuesto, dándole las gracias y dándole el acceso al siguiente paso sin embargo nos vamos a regresar aquí, si la persona dice que no puede pagar en línea y lo quiere pagar offline como se dice, lo cual quiere decir que podría mandar un cheque podría mandar a Western Union, lo podemos hacer así, sin embargo a estas personas hay que tratarlas de diferente manera porque por medio de los correos electrónicos los ponemos en otra lista y les vamos a hacer seguimiento preguntándoles, hey, he notado que estuviste interesado en tomar el nivel número 1 pero no hemos recibido tu pago, me gustaría saber si tienes algunas dudas o inconveniencias acerca de todo este proceso y si ellos tienen problemas, si tienes preguntas, les podemos contestar verídicamente una vez que ellos ya paguen, que vayan de aquí, aquí los mandamos a la página donde les damos las gracias y les damos el acceso ya sea al área de miembros o al área que es privada para que ellos necesitan saber para que puedan tomar el nivel número 1 ahora, una vez que ellos, las personas que pagan offline o fuera de línea se les da las gracias, se les pone en otra, de regreso, perdón, en nuestra base de datos de clientes personas que ya compraron y también les vamos a dar el acceso al área de miembros grandes rasgos, esto es el proceso por el cual pasarían las personas que quieran tomar el nivel número 1 desde aquí, llevarlos desde aquí hasta acá, todo este proceso es bien importante porque como les vamos a regalar información gratis eso hace que se forme una relación con estas personas y cuando uno les manda una promoción o que les decimos sabes que tenemos tan, o sea, tienes que suscribirte al nivel número 1 es más factible que ellos digan que sí a que digan que no ¿por qué? porque ya hay una relación, una relación más estrecha en la cual tú ya les hiciste un favor regalándoles información valiosa que ellos puedan necesitar todos los días e inmediatamente espero que tenga todo esto tenga sentido me haya explicado bien y si tienes alguna duda dame una llamada, sé que estás ocupado mañana empieza el liderato pero pues aquí estamos al pie del cañón te mando un 4 y estamos ahí en contacto, cuídate mucho Trinidad y salúdame a todo el mundo por allá Bye